¿Qué os apetece jugar? Yo empecé a llevar algo chiquitito, ¿eh? ¿Queréis una casita? Para empezar así... A hacer travesuras y a calentar Momento tenso, no es momento para hardstyle ahora mismo, ¿eh? Ambiente William Martin Let's go Como está en profesional no sabemos si se comunica a solas o en grupos Así que... Llevo MF Habrá que poner los plomos, ¿eh? Si no, no se va a nivelar la temperatura Y voy a llevar un crucifix, ¿eh? Hay dos puertas abiertas Eso es por el profesional, en teoría O sea, en teoría con el profesional Hay algunas puertas que aparecen ya abiertas Para que no sepa dónde está el fantasma Yo ya le he dado las luces y todo el rollico He encontrado la caja de música ¿Alguien quiere atreverse a encenderla? ¿Qué es eso? Es un objeto nuevo que han metido Que si tú lo tocas Empieza el fantasma a atacar Rollo, ¿sabes de dónde está, sabes? Aquí ha movido puerta, ¿eh? ¿Dónde está? Está en la sala de aquí En la del bebé Lo único, claro, cuando la toquemos Tenemos que irnos corriendo Porque si no, nos va a atacar Así que igual Huella, huella, huella Huella, huella, huella Aquí en esta puerta Sí, sí, huella aquí En la lavadora A verlo Vale Yo esperaría, si queréis Sacar todas las pruebas Y luego tiramos la caja de música Por así no arriesgar a que nos maten ¿Sabes? Tan pronto Tenemos prueba primera, chavales ¿Qué habíamos dicho? ¿Dónde estás? ¡Oh! La 3-box Esto a mí no me funciona ¿Te sale cruz? Si te sale una cruz es que no te da paliki Pero es que no se ilumina nada ¿Estás aquí? Bueno, pues puede que el walkie-talkie no vaya El walkie-talkie No va, ¿verdad? 0,4 grados en un segundo ¿En serio? Vale, va a ser negativo Menos 2, menos 2 Aquí hay que ser la cocina Me han salido menos 2 ¡Danos una señal! Ojo como sea un mímico, chaval Os pregunto que me han salido menos 2 aquí Poneros el proyecto por aquí Voy a apagarlo, voy a apagarlo Es aquí en la sala Esta puede ser Sí, sí, sí En el lugar de la cocina ¿Cuál es tu habitación favorita? ¿Hola? Dame bola ¡Eh! ¡Me da cruz, me da cruz, me da cruz, me da cruz! Vale 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 Voy a poner esto ¿Eso lo has tirado? ¿Qué sonaba? ¿Lo has tirado tú eso? Era yo Vale, vale ¿Puedo escribirme en el libro? Danos una señal ¡Eh, eh, eh! ¡Ha escrito en el libro! Foto, 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 foto Es una niña haciendo equilibrismos y otro como corriendo bajo el sol ¿Qué es lo que es? Es un demonio, eh Ella es una demonia ¿Dónde estás? Ha pintado en el libro, eh Que sí, sí, lo he dicho Fotico ¿Qué? Que ha escrito en el libro Y ya está, que es un demonio Vamos a hacer un poco de espectáculo ¿Sí? Pero ¡Oh! ¡Eh! ¡Que no está atacando, no está atacando! ¡No, no, no! ¡No era ataque, no era ataque, no era ataque! Yo he tirado Yo he tirado la ley ¡Quiero verte! Ha respawneado en la cocina, en la puerta, eh Eh, Ru, píllate Píllate un incienso Y píllate un mechero Y entonces yo voy Le tocamos la caja musical Le hacemos una foto Y corremos con tu incienso Y así evitamos que nos ataque ¿No? Vale, me sirve ¿Hemos hecho todas las misiones? No, acabo de ponerle la sal y el detector de movimiento Vale Está otra vez con el clasón, eh Está enfadado Sí Lleva otro detector, si no así es Voy a poner también Venga, voy a llevar un detector Oh, está atacando Ataca Ataca, 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 ataca Ataca, míralo ¡Oh! ¡Mírale, mírale, mírale, mírale! Está haciendo Breaking Dance En la cocina Da vueltas Vuelve Gira Está haciendo Warpaspin En la cocina Vale Uh, nos ha quitado la cámara Ahí está Mira, mira, mira cómo gira Mira cómo gira Haciendo Warpaspins En la cocina Vale, se va por el salón Se va, ya está, ¿no? ¿Has terminado ya de atacar? ¿Hola? ¿Estáis todos vivos? Eso creo Vale, he atravesado ¡Olé! Buena, buena Voy a pasar otro detector de movimiento Ah, no, ya contó Falta la sal Vale, pues Voy a llevar una cámara Y en cuanto haga lo de la sal Si queréis Tocamos la Caja de sonido Va a salir mal, lo sabes No Me cago en la leche Ay, que esta caja está cerrada Estoy muerta Mamá Estamos muertos Lil Niño Estamos muertos Lil Lil No te creo Lil, Lil Lil Se ha muerto Se ha muerto Lil Como siempre, tío Pues que no te lo vas a querer Estábamos tres En una habitación Y estábamos Lil y yo En la misma esquina Y ha matado a Lil Sí, sí Ha sido muy... Está cómodo, ¿eh? Sí, se ha quedado con el brazo Un poco para chope Pero se le ve bastante Acomodado Vale, pues Ahora sí Yo creo que deberíamos De tirar la caja de... A ver Tenemos esto Ah, y no ha contado la sal ¿Por qué? Qué raro Tengo miedo A mí me da miedo Que respawnee ahora Donde antes O sea, donde se quedó antes ¿Sabes? Que a veces hacen eso Como que respawnean Donde han terminado Y como vayamos a escondernos A la habitación Y venga de ahí No hay más sal Para echar tampoco Me han tirado una carta Tengo que decir el nombre Del fantasma tres veces William 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 Nos acaba de salvar El crucifijo Está ardiendo Ay, 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 ay Yo no sé, Lil ¿Cómo te ha matado a ti? O sea, yo creo que a lo mejor Olvió tu perfume Y dijo Vale, este chico me apetece más Que los demás Voy a comerle a él ¿Sabes? Danos una señal Me ha puesto el aire Qué majo Vale Voy a ir a por la caja de música Ya no voy a ningún lado Vale Eso era un demonio, ¿no, chat? Temen a los crucifijos Y serán menos agresivos Al estar cerca de uno Inician ataques más a menudo Que otros fantasmas Qué divertido ¿No se supone que tienes que dejar la cámara? Eso es con el Raichu ¿Cómo se llamaba ese Pokémon? No, el fantasma El... ¿Cómo se llamaba? Raichu Este fantasma Le atrae la cámara Pero a los demás no Estamos todos vivos ¿Estamos vivos? Vale Vamos a ir a por la caja de música La voy a pillar, ¿vale? La voy a lanzar Y en cuanto la lancemos Vamos donde estaba el coche Y ahí hay unos armarios Nos escondemos ahí, ¿vale? Tenemos que coordinarnos muy bien ¿En la sal? Sí, sí, sí Ya la he hecho Tenemos que coordinarnos muy bien Porque como empieza a atacar Y justo nos le encontremos de cara Estamos muertos ¿Vale? Yo tiro el incienso Venga Tenemos que coordinarnos bien Tenemos que coordinarnos bien Porque como la tiro Porque como la tiro Y nos lo encontremos de cara ¡Pum! Tío, mira que lo he dicho Tenemos que coordinarnos bien Porque como la tiro Mira Mira que sexy Estoy así Pues tiro el incienso también ¿Y si nos vamos? Sí, podemos irnos Sí, sí, sí Que se vayan Que se vayan Que ya tenemos todo Qué guapo Nos ha hecho ghosting Es un de un gato Lo he visto ¿Qué le has tirado? Es de la duna, tío Es la dunita Podéis marcharos en paz Os recordaremos siempre En esta casa del infierno Era huellas Escritura Temperatura Y era un demonio ¡Escelín! Tío, no me lo puedo creer De verdad Es increíble O sea, tienes un imán Para morir la primera persona Me he metido full Digo, aquí con ellos No sé qué Claro ¿Sabes qué? Yo empecé a escuchar el latido Y estábamos tú y yo Sentados en el mismo lado Y digo Buah, me va a matar a mí Y empecé a escuchar Trocotón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!